Mira, mira, ustedes sabéis, los canteros saben que esto pica, eh, pero a mí no me pica porque sabe que soy el cocinero, eh, y están muy graciados, mira, eh, mira que lindos están, están verde, 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 y tienen unas ganas de vivir, bueno, pues ya están la vallita y todo, mira lo que vamos a hacer, ahí está, ahí un poco ya, la vamos a hervir, ahí, como si fuera espinaca, ahí está, unas poquitas por ahí, y vamos a coger más, eh, voy a echar todas, como si fuera espinaca, igual, vale, espinaca y el apio, también se hace una tortillita tremenda, pero que ustedes seguro que tampoco habéis hecho una tortilla de estas, ni, algunos dirán, ni se me ocurrirá, pero bueno, hoy no se puede uno quedar siempre con la misma chaqueta, hay que cambiar de chaqueta, la moda viene, eh, pantalón estrecho nunca me ha gustado a mí, así que la tortilla, yo creo que a ustedes, los arluqueños, no me va a gustar, pero bueno, el que quiera verlo, que lo vea, y el que no, eh, eh, yo soy así, eh, yo soy así, y yo me gusta hacer cositas nuevas, eh, cositas nuevas, bien, pues eso se tiene que hervir, y vamos a hacer la tortillita, ¿dónde está, tío? Aquí está, aquí está, aquí está la tortilla, ahí está, esto lo vamos a mover, cuando empiece a hervir, vea tú cómo se va a poner, eh, como va a llevar poca cantidad de veces en la tortillita, como si fuera para metértela en el bocadillo, eh, pero como no la voy a meter en el bocadillo, ni en el pan, pues entonces la vamos a hacer dobladita, así, eh, o redonda, depende, si la hago redonda, tengo que dar la vuelta, pero como yo la quiero hacer en una sartén chiquitito, la voy a poner al revés de todo el mundo, eh, que no se va a tratar de hacer una tortilla buena de patatas, ni nada, mira como hierve esto, mira, mira, mira como hierve esto, eh, ahora el agüita verde, se toma, y tengo que preguntarle a los médicos, mirar en internet, a ver para qué vale, yo creo que vale para los avarices, y para algunas cosas más, creo, eh, esto ya hay que mirarlo en internet, porque una cosa instantánea, primero he inventado la tortilla, pero el cardito lo he bebido yo, bueno, vamos a coger dos huevecitos que están por aquí, a ver dónde están, aquí están, dos huevecitos que están por aquí, ahí, quieto ahí, o sea, no te vayas, eh, bien, y un platito hondo, que está por aquí, vamos este que está aquí, vamos a ver, vamos a ir batiendo los huevos, uno por ahí, ahí está, que pedazo de huevo, de aquí del cortijito, eh, ahí está, mira, mira que huevo, he visto, mira, la yema, la yema, y, mira, he visto la yema, y mira, esto es del frío, esto es del frío, sí o no, bueno, vamos a batirlo con un tenedor, pero estos huevos no pueden caducar, porque son cogidos de hace, una hora, eh, una hora, el plato siempre tiene que ser hondo, eh, y con un tenedor, se tumba un poquito hacia abajo, y darle con fuerza, para que no se salga el batirlo para afuera, yo lo voy a probar, y si no me muero, es que se puede comer, o sea, si estoy aquí para el próximo programa, no quiere decir nada, mira, y esto está, prácticamente ya, eh, ya, porque ahora se va a freír un poquito, y no le voy a echar a ajo, porque quiero saber el paladar que tiene, y si le echo a ajo, pues ya no, no lo voy a poder sacar paladar que tiene, esto, con la ortiguilla que tengo yo aquí en el campo, la cantidad, ortiga, la cantidad de tortillas que puedo hacer para los pobres, eh, a un huevo nomás, con un huevo se puede apañar también, ¿verdad? Se le echo una papita también si quiere, lo que quiera, esto ya tiene que estar tierno, a ver cómo está esto, venga, a ver si me muero, está buena, está buena, está buena, bien, quieto ahí, vámonos, venga, ahí, qué pedazo de tortillas, tío, ahora, ¿qué pasa? Pues cuaja el huevo, entonces yo lo que voy a pesar, eh, se podría pasar por agua fría también, pero ya le quita también todo el sabor, lo que hace es lavarla, ¿me entiendes o no? Mira, para que ustedes lo vean, lo vamos a echar aquí, ahí, esto está, esto por aquí, está en la sartén chiquitito, ahí, y le vamos a poner un poquito de aceite, aceite de oliva, ¿eh? Bien, listo, esto lo vamos a batir, así, y ahora esto, pues mira lo que vamos a hacer, lo vamos a echar ahí, todo, ¿eh? Sal, a gusto de vosotros, ya está, ¿eh? Bien, esto por aquí, esto le vamos a dar un poquito más de fuego, para calentarlo un poco, y después lo abajamos. Le vamos a quitar un poquitín de aceite, porque lo digo yo, porque me ha pasado, ¿vale? Venga, Rosalito, que nos vamos, venga, que nos vamos, vámonos, un poquito a poco, se llega lejos, ¿eh? Un poquito a poco, la tenemos que cerrar, porque lo digo yo, ahí, ahí, bueno, tiene que quedar chula, porque es la primera que hago, ¿sí o no? Eso es, ahora le voy a mandar un poquito de menos luz, ¿sí o no? Para que no se nos geme, ¿eh? Para que no se nos geme, que ustedes tenéis muy mala leche, tío, ¿sí o no? Vámonos, ahí, ahora para allá, que callado soy, ¿no? El caso es para menos, ¿eh? El caso es para menos, ¿eh? El caso es para menos, de nada, no me atrevo a darle la vuelta, porque no quiero yo, ahí, vente para que haces, venga, ahora o nunca, vámonos, ahí está, ahora es lo que yo quería, ahora sí, ahora me río, ahora me río, ¿vale? Esto está, prácticamente está hecha ya, color raro, ¿eh? En una tortilla de ortiga, así se va a quedar, ¿eh? Ahí, nada de aceite, ¿ha visto? Y esto se lo vamos a poner, ahí, ahí le quita la vista, ¿verdad? Por lo tanto, lo ponemos aquí, ahí, uno ahí y otro en el otro lado. Y bueno, hemos salido de este capricho, a ver ya el próximo día si salimos del capricho. Esta es la tortillita de ortiga, ¿eh? Cogida de aquí del campo, lavadita, picadita, hervida y con su poquito de sal, dos huevos, una tortillita de dos huevos. Así que, hacerla en casa y así la probarán ustedes, ¿de acuerdo?